Ay, Diosito, ay, Diosito Ay, 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 ay No Me puse muy nervioso Ok, vale Y aquí va a salir el mono ese, ¿no? Nada más me tengo que acordar Cómo hacerle para agacharme Ay, 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 ya estoy avanzando, ya estoy avanzando mucho más que el ¡Ay, no! Se me olvidó eso Es momento de la verdad Me voy por acá, no, es que Ay, ay, ay Aquí me tengo que ir pegadito para acá, ¿verdad? No se puede pasar ese mono, ¿qué onda? Ok, me faltaba una cosa importante Que ustedes obviamente ya habían notado Pero quería remarcarlo para hacer notar Mis nubes Era todo lo que tenía que hacer Ay, Dacito, bueno Ya he practicado muchas veces esto como para que no me salga la primera Y la primera vez sí lo hice, según yo Ya me lo sé, ya no me pasa nada aquí Miren Me estuve equivocando un montón al principio Y después ya no podía pasarlo Ay, Jesús Ay, Jesús Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde van? Corre, correle Uy, uy, uy Venga Uy, por fin lo pasamos Aquí abre esto, por favor Un montón de jabones Ojo que allá hay un alcance Imaginación o algo sonó Mira, mira Aquí hay algo No sé por qué me estoy metiendo aquí Otro lío de televisión Cuácatelas Este se va a mover No estoy seguro que se va a mover Si no se mueve este de la silla Se mueve el otro Por algún lado me tengo que subir Tal vez tengo que agarrar esta Sí, creo que sí A ver Ay, estás pesado, maniquí No, ya sé qué tengo que hacer Tengo que apagar la luz, ¿verdad? Ay, Diosito Se va a levantar de su lodo Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Ven, ven, ven De a poquitos, de a poquitos Tranquilo De a poquitos, de a poquitos De a poquitos, de a poquitos Otro, otro tantito, otro tantito Ahí Yo creo que ahí ya estás bien Y ahora Prende la luz, prénde la luz Ay, Dios Ay, ahora por favor Que alguien haya apagado la luz Que no la vayan a cortar En este preciso instante Ay, ya déjenme salir de acá Otro tantito, ya llegas Ahí está Ah, su Uy, no más, maniquís Ah, su máquina Ay, Diosito, no Ay, 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 ay Ay, 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 pero Pero déjenme, déjenme ver No, no No, no Justamente el que está Uy, uy, uy Ok, ok A ver Me los puedo traer para acá Me los puedo traer para acá Y ahora Los voy alumbrando así 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 los alumbro Éjele Éjele, éjele, éjele Ya te estoy alumbrando Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, hay un montón Dios mío Hay un montón Hay un montón Hay un montón No Uy, ya casi me agarran Ya casi me agarran Ya casi Estoy alumbrando Los dios No te atores No te atores Ay Ay, no, 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 no Rápido Mueve esto, mueve esto No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Esto No No es así Es acá Pero hazlo bien Ay, ¿qué hice? Ok Lo botamos Botamos el fusible Qué bueno que no se fue la luz Ahora se lo echo Y ahora ¿Cómo me echo yo? Apúrate, Six Que me están persiguiendo unos monos Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Vente, 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 vente Ah, sí, claro El fusible Ahora sí Ya cierrales a estos monos Y vámonos corriendo Más rapidito Más rapidito Y ahora sí Ya abrimos esta vaina, ¿no? Ahí está Lo único que no sé Es si esto es una buena idea Sigue sufriendo por los maniquís Y ahora nos vamos a meter a un cuarto bien oscuro Pero te querías meter al hospital, ¿no, Six? Híjole Ahora no van a ser maniquís Ahora sí son de verdad Mira esos piecillos Ahora sí son de verdad estos monos, ¿no? Ah, no También son maniquís, ¿no? Órale, Six Ahora sí podemos oír los dos Ahora no me vas a dejar solito Ahora sí nos espantamos Nos espantamos los dos, ¿eh? Cuidadito, cuidadito Con las cosas que no se te vaya a parecer algo por acá Te voy a agarrar una manita Y luego ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no necesito, no necesito esto! ¡Ay, ay, Six! Ok, agarramos el tubo Agarramos el tubo ¡No! Rapidito agarramos el tubo Y ahora sí Que venga quien quiera A ver Viene la mano, viene la mano Viene la mano, no viene la mano Ok Ok Zópalas Se va Y ahora hay que romper esto, ¿no? Pero apúntale bien ¡No, hombre! ¿Por qué no le puedo dar? ¡Ah, es que no le puedo dar! ¡Más bien! ¡Ay, ay, 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 ay! Vientos Nos vamos una mano Nos damos a la otra Perfectísimo No viene otra Six ¿Te puedes apurar tantito? Por favor Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado con la mano Cuidado con la mano Zópalas ¿Ya no quieres otra machucadita? Apúrate, Six No sé cuánto tiempo más las pueda Detener Zópalas Otra machucada Mira Como araña fumigada quedaste Y ahora sí te ayudo a ver Órale, métete, pues Ay, no ¿A dónde nos metimos? Jesús, bendito ¿Qué es eso? ¿Y ahora? Voy a volver Pero qué rayos Ay, 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 ay Ah, ¿él hace los maniquís o qué? Él hace los maniquís, no te creo Le entraste duro a las papitas, ¿verdad? ¿No te gustó cómo quedó? ¿Quieres que se parezca más a ti? Muy bien, logramos pasar sin ser detectados Ok ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos, X, corre, 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 corre ahora Es ahora, es ahora, es ahora, es ahora Paso, ¿cómo aguanta el edificio? ¿Cómo no se ha caído el edificio? El techo, mira eso, nada más Oh, le entraste duro a la fritanga, campeón No te ve, no te ve, está metido en sus asuntos Ok, necesitamos, necesitamos algo para el botón de ahí Yo creo que sí paso Ok, no me ve, no me ve Necesito agarrar un juguetito Paso, ¿cómo le cuelga? ¿Sabes? No te haría mal un poquito de zumba Una caminadita de vez en cuando ¡Guacalas! Estaba sacando los mocos Aquí, rápido, rápido Eso Apúrese, don Ay, 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 que tanto busca Y ahora, córrele, 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 córrele Y no, escondo, me, escondo, me, escondo, me, escondo Six, apúrate, por favor Six What? Tiene que ser por aqua ¿Pero por qué no me puedo agarrar? Es que no soy vida Ok, voy a seguir el consejo de Six Alguien me explica cómo pasó Cómo rompió las leyes de la física Y atravesó esa puerta de metal Pues para estar chonchito Gatea bastante rápido Ok, es momento de pasar Six Momento de pasar Pero dame chance a mí Yo estoy haciendo toda la chamba Cuidado, eh, que va a salir Ok, no ha salido Rápido, rápido Vientos Ay, 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 ay Cómo aguanta esta vaina Cómo aguantan los ductos de ventilación El peso de ese señor Y ahora aquí hay que tener cuidado Porque seguramente una de estas se va a caer, ¿verdad? Esperemos que no pase eso Necesito una llave, muy bien Seguro es por acá No, no es por acá Ah, mira, aquí hago esto así Gracias, Six Y ahora tú me empujas Ahora imagínate si estuviera como el don que nos está persiguiendo Ahí está la llave, muy bien Solo tengo que mover algo para llegar a la llave Tal vez este balde con popó me sirva Tal vez no me sirva Ay, esto es lo que tengo que hacer Y lo hicieras un poquito más despacio Esto tenía que pasar O no tenía que pasar O algo así Vale, y ahora supongo que aquí es lo mismo Sacar al muertito Olerle los piecitos Huele añejo Ahora sí Eso es todo Y ahora por acá Sí llego No llego Ahí está, sí llegaba Ya decía yo que sí llegaba Y ahí está la llave Perfecto Ok, Maguey Vámonos de este horrible lugar Ahora sí, nada más La llavecita Y adiós hospital para pájaros gordos Ayúdame, Six, por favor Válgame Todo le tengo que pedir a esta niña Aquí otro brinquito Y ya llegamos No me presumas que tú sí llegas Ya sé que estoy chonchito Pero es que tengo relleno de amor Vale, yo creo que aquí ya no llega el don, ¿no? Ay, 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 ay Ahí está No, que ya no llegaba, Six Y ahora, ¿qué está haciendo? Ay, Jesús, su panzota Ahora sí, me puedes dar una pista De lo que tenemos que hacer aquí, por favor Uy, 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 cuidado Los está desmembrando, hijo A ver, aquí, ayúdame Uy, 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 cuidado, Six Six, 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 Six No, ya valimos, queso Ya nos vio Te estoy diciendo Que haga ruidillo Que haga ruidillo Aquí nos quedamos tantillo Apúrate, apúrate, apúrate Vale Muy bien Ay, no Eso no es un aniquilín No me digas que ese El gordo no era el monstruo Y ahora va a despertar al monstruo Y es como Frankenstein o algo así ¿Qué? Ah, le desconecté el aparato Dime que aquí no me ve Dime que aquí no me ve Dime que aquí no me ve Ay, ¿qué le hizo? Six, ¿qué hacemos? Hay que jalar esta vaina Se quitó para que yo lo hiciera Maldita mona ¿Por qué no me ayudas? Y ahora ya lo tengo Y ahora sí Te apuras, por favor Ahora ya no me acuerdo Aquí, ya, 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 ya Ya me acordé ¿Dónde? Six, por favor Ahí viene el gordo Ahí viene, ahí, ahí Corre, pues, corre Uy Ay, Jesús Correle Correle Ajaja, adiós A ver, alcánzame Ay, no, sí me vine a alcanzar Y ahora me regreso De retache No sé cómo le dice No sé cómo le dice Corre, 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 corre Ay, 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 ay Ay, ay, no, 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 no Ahí estamos Vientos Perfecto, perfecto Uy, 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 uy ¿Cómo corres tanto? Si estás bien gordo Lo logramos, lo logramos Ay, no Ahora está aplastando las camas Un poquito más rápido Un poquito más rápido Un poquito más rápido Por favor Mono Ahí estamos No se te atraviese nada Por favor ¿Y ahora qué? ¿Me meto aquí? Ay, ay, aquí ¿Dónde estoy? Ay, aquí Ya me atraparon Ya me atrapó Ay, Jesús Qué bocota tienes Dios de mi vida Ay, ayúdame Six Six, ayúdame Ay, ay, ya que entendí Ya entendí Lo acabamos de rostizar Oye, pues ya vámonos, ¿no? Esto se va a tardar años Niña No creo que te quieras esperar, ¿verdad? Va a oler medio feíto Otro elevador ¿Y ahora dónde vamos? Pues esperemos que sí, ya Se haya muerto, ¿no? Que no pase como Con Nintendo y el Bowser Que luego salía el Bowser Pero en los huesillos Tanto correr me dio sed Vale, este ya es la salida Tiene que ser la salida ya ¿Me traje el refresco para nada? Vale, me aventaron alguien a la basura Espero que eso haya sido todo del hospital No como la escuela Que híjole Hasta parecía escuela de verdad Nunca se acababa Estas calles cada vez Se van haciendo más grises ¿Qué se cayó ahí? Ay, ay, ay ¿Qué están tirando? Ay, 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 ay ¿Qué fue eso? Sonó como no muy amigable Hay alguien colgado ahí Y ahora sí es de verdad Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay